Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola Giovanni, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien por ahí? Sí, excelente, todo bien. Con gusto, saludarle, bienvenido, gracias por estar a tiempo. Aquí estamos, ya listos. Un placer. Bueno, como es primera sesión que van a tener conmigo, vamos a explicarles lo siguiente. Yo voy a ir pasando lista conforme ya están activos y me desactivan lo que son los micrófonos para evitar la retroalimentación. Les voy a agradecer bastante y sí, grandemente, pues es parte de las indicaciones. Gracias, Giovanni. Ok, excelente. Yo le voy a tomar acá la asistencia. Sería Giovanni García. Con gusto le vamos a... Alexander, ¿verdad? Ok, le vamos a poner... Sí. Ahora tengo el gusto con Iris Amaya. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias, igual, un gusto. Para servirle. Ya luego me presento, tranquilo. Es primera sesión. Vamos a aprovechar esta hora que va a pasar. Tengo el gusto con Carlos Maradiaga. Mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Yesenia González, buenas noches. Ok, vamos a esperar por ahí a Yesenia González. Y también me parece Fermín. Hola, Fermín, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, vamos a esperar. Algunos quizás se están conectando. Pueda que están entrando apenas. Tania González, buenas noches. Ok, vamos a esperar. Bueno, ahorita tenemos las ocho de la noche. Como es primera sesión, vamos a establecer un poquito las reglas del juego y las normas de convivencia. Fíjense que normalmente siempre trato de estar cinco minutos antes y damos un tiempo máximo, dado que estos cursos son bien rápidos, solo es una hora por día, de lunes a jueves. Entonces damos máximo cinco minutos y posteriormente a la mitad de la sesión volvemos a pasar lista para que nadie se nos quede y pues igual no, no me afecta que alguien de repente se reporta. Así que vamos a dar unos minutos antes. Y les tomamos rápidamente la sesión volvemos a pasar la sesión. Y les digo para quienes ya se conectaron y estaban unos minutos antes. Así que vamos a dar unos minutitos por ahí. si quisiera preguntarles lo siguiente, como he sabido de ustedes lo que es inglés corporativo estos videos quedan en la plataforma de YouTube, entonces en algunos casos yo siempre hago la consulta, yo tengo los nombres de las empresas, los cuales ustedes pertenecen y obviamente siempre hacemos casos prácticos, a mi me gusta llevarlo a la realidad y pues siempre les pido si alguien no tiene ningún problema en que expongamos obviamente todos aquellos ejemplos que tengan que ver con el día a día de ustedes y pues normalmente en algunos casos se menciona lo que es la empresa yo ahorita tengo los listados y pues poco a poco los voy a ir ubicando de qué empresa pertenece según los listados entonces por ejemplo si me dice por ejemplo Carlos Maradiaga que no hay ningún problema en mencionar verdad les digo por casos especiales que se ha dado por tipos de empresas que a veces se pide pues privacidad y es respetable ok no sé si en el caso Carlos me da un like que no hay problema que nosotros abordemos ahí así así como decirlo no hay ningún problema en directo ok excelente sí porque se hace bastante enriquecedor claro excelente entonces Carlos ok entonces tenemos a Carlos Maradiaga veo que también hay varios compañeros que pertenecen pues a la misma empresa en este caso estaremos hablando de AIB POS solución ¿verdad? ok bueno tenemos las 20.02 Jessenia González buenas noches ¿cómo le va? ya le tomamos ya le tomamos la asistencia oye Jessenia González ¿todo bien? sí todo bien gracias bienvenida gracias a la orden Luis Hidalgo ¿qué tal? hola buenas noches mucho gusto un placer saludarle bienvenido muchas gracias Celina Riaza hola ¿qué tal? hola buenas noches mucho gusto bienvenida gracias y entro puntual o un poquitito después pero también antes de esto estoy en otra capacitación siempre de inglés corporativo entonces terminando una me incorporo excelente yo yo tomo en cuenta eso muy amable gracias a la orden Fermín creo que ya está activo ya lo vi por ahí ¿me escucha Fermín? ok Fermín si lo logro ver pero no me no sé si tenemos problemas ahí con el micro revise porfa porque si veo que está haciendo gestos solo revise en el en la pantallita ahí si está en el teléfono y me confirma ok Delia García buenas noches hola hola bueno vamos a esperar a Delia que se reporte y me aparece Ibis Lisette buenas noches hola buenas noches un gusto para mí es el gusto un placer bienvenida a la orden ok vamos a ver ya casi poquito nos quedan para iniciar son las 20.04 según mi listado me faltaría Pamela Rivas Katie Vanessa Brenda Flores Javier Mundo Juan José Flores Fátima y Tránsito de La Paz entonces tenemos uno dos ok Fermín perdóneme algo ha pasado yo espero que estemos todos en sintonía porque hacemos la clase bastante interactiva y participamos todos con ejemplos prácticos al gran de lo que son nuestras empresas algo está pasando por ahí puede revisar donde dice el microfonito si está monteado quizás vamos a esperar me aparece ahora que se conecta Juan Argueta buenas noches Juan algo ha pasado ahí ok vamos a esperar entonces algo bien importante como es primera clase voy a pedirles de favor las indicaciones serían en primer lugar sobre el horario de conexión cinco minutos antes es decir siete cincuenta y cinco yo estaría accediendo posteriormente ocho cinco iniciamos y pues conforme se vayan conectando obviamente pues yo voy a estar pidiéndoles que se reporten en el chat para que yo después que vuelva a pasar asistencia corroboramos pues para las personas que se conectan pasadas las ocho cinco es parte de las sugerencias que me han dado en la mayoría de grupos porque a veces me toca de ocho nueve luego nueve diez y cada minuto es bastante valioso sé también que algunos de repente van de camino otros de repente pues tienen que trasladarse etcétera o están en otras actividades ya sea laborales o estudiantiles etcétera entonces yo soy bastante flexible pero sí les pido que busquemos pues las las soluciones dice escucho pero no puedo hablar bueno esperemos que se pueda solventar Fermín le agradezco que se reporte ahí y Juan Argueta también ya le tomé la asistencia sin más preámbulo decirles pues de que el arte de las ventas va a ser para ustedes sé que vienen pues todos de diferentes áreas y me siento también orgulloso de compartir con tremendos vendedores entonces poco a poco nos vamos a conocer en esta semana sé que algunos tienen muchos años de trabajar en ventas voy a aprender también de ustedes y va a ser bien enriquecedora esta clase les decía al principio de que si tiene alguien algún problema en que yo mencione lo que son pues las empresas solo me me dicen ¿verdad? porque son casos especiales en algún otro curso en este creería que no porque estamos hablando directamente de ventas entonces según pues mis datos yo ya anoté tengo siete personas pues de una empresa hay cuatro de otra como les repito voy a ir preguntando por ejemplo Luis Hidalgo no hay ningún problema en que vayamos nosotros quizás no vamos a hacer mucho énfasis en todas las clases de tal empresa sino que ya vamos a saber nosotros de qué empresas son y qué rubro están así que si me comenta por ahí Luis Hidalgo Sí, sí ¿cuál sería la pregunta? Les digo de que en algunos casos han pedido privacidad que se mencione el nombre de la empresa cuando yo estoy dando la clase alguien dice solo mencionamos el rubro no mencionamos la empresa de hecho no lo voy a hacer todos los días solo al principio para que nos conozcamos acuérdense que es primera vez que tienen un curso conmigo y pues no de todos ubico de la empresa o el rubro entonces la primera semana prácticamente se mencionan las marcas si alguien no tiene ningún problema pues ¿verdad? En parte creo que no habría ningún problema sí, sí Ok entonces estamos AIB Post Solution Ok y hay otros compañeros sería Pamela que está pendiente de conectarse está Carlos Maradiaga que es su colega suyo y Yesenia González para ya irlos ubicando yo por acá AIB Post Solution Ok Excelente y luego vamos a ver Iris Amaya no hay ningún problema Pro No, no hay ningún problema No hay problema Ok No, estoy de acuerdo Excelente ProCaps Ok y son siete miren ustedes son el grupo más grande y nos vamos a enriquecer porque ya los estudié hoy en la tarde las empresas algunos están en el sector farmacéutico hospitalario otros están en el tema de la construcción otros están en el tema de lo que es la tecnología soluciones para restaurantes hoteles en tema de pagaduría etc Algunos solo me aparecen nombres titulares me imagino yo que representante legal no me aparece el nombre comercial y si me acompañan de la banca verdad y si no me equivoco pues Celino nos mencionaba la marca usted me dirá pues si si le hacemos borras ahí le hacemos publicidad por favor por favor bien los diez años de existir ese banco miren que bonito excelente Banco Atlántida bueno vamos entrando ahí en familia tenemos a ProCaps ellos son pues cuarenta y cinco años de existencia de Colombia el fundador y pues que orgullo pues conocer un poquito de diferentes rubros eh Celina nos acompaña de la banca eh tenemos eh no sé si Ana Noemí ya estamos activos de el área de construcción Ana Noemí hola hola sí buenas noches hola mucho gusto ah sería Ana García verdad ok no hay problema que mencionemos el nombre de su marca no al contrario le hacemos publicidad verdad sí claro Econza entonces sí 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 ok excelente bueno sin más preámbulo pues ahí nos vamos a ir conociendo ya tenemos a Ivepo Solution solo me faltaría creo que con Ibis estamos en el área también de cooperativismo pero enfocado a microcréditos es una plataforma también en el área financiera Ibis no hay ningún problema que le hagamos publicidad no no hay ningún problema ok mejor para que sí los compañeros vayan conociendo la cooperativa excelente excelente sería AMC verdad es la abreviatura verdad correcto sí ok bueno ahorita vamos a empezar poco a poco nos vamos a conocer mi nombre es Dani Bautista me dicen Dani Bautista porque es mi nombre artístico otro día vamos a hablar de la parte artística este día vamos a hablar de lo que son las ventas yo voy a proceder a presentarles que va esta clase si les pediría que mantengan su yo pregunto bastante no para que les califique sino que para que afiancemos el conocimiento y tengamos ejemplos prácticos para aplicar en el día a día le voy a pedir a Selena que me confirme cuando ya aparezca en pantalla lo que es la la presentación yo ahorita lo voy a desplegar y este me dice ok yo estoy desplegando ahorita la presentación va a tardar un poquito tarda unos segunditos mientras carga ahí me dice Selena ya ya aparece el arte el arte de las ventas ok como yo tengo magos acá de las ventas ya algunos tienen más de 10 años 20 ahorita poco a poco nos vamos a ir conociendo pues este día mis queridos participantes no quisiera enfocarme yo a presentarme en automático vamos a ir debatiendo en lo que es las ventas y al final y al final yo les voy a contar en qué he venido caminando en un par de años disculpen mi tono de voz he estado casi cuatro días mal de la garganta y le pedí a Dios que me diera un poquito de energía para poder dirigirme a ustedes así que les voy a contar esta semana a partir de hoy que es el 10 hasta el día jueves de 8 a 9 vamos a estar con cuatro temáticas entonces le voy a pedir a Celina que me ayude con la primera lámina cuáles serían las temáticas vamos a ver el día 1 me ayuda por favor con gusto en la semana 1 el día 1 el objetivo Smart vendedor versus asesor ok el día 2 que es un buyer persona y cómo crearlo el día 3 cómo crear tu propuesta de valor para tu buyer persona ok y el día 4 cómo prospectar excelente ahora bien les voy a pedir que voy a ampliar la pantalla acá acá la diferencia a mí siempre me toca dar inbound y marketing digital y vemos bastantes palabras del inglés cuando alguien tenga alguna duda me dice algunas veces son siglas algunas veces son acrósticos verdad siglas pues ya sea para empresa y acrósticos cuando son palabras que nosotros ocupamos para describir algunas cuestiones ahí aparece Smart ok entonces levánteme la mano voluntario no sé si puede ser Luis puede ser Iris con qué relacionamos la palabra Smart en el día a día que estamos en ventas o viene del inglés vamos a ver quién quiere ser voluntario no se preocupen acuérdense que más vale equivocarse una vez que equivocarse todo en la vida así que adelante José Lina si se anima usted porque usted la había puesto ya a leer me dice si está familiarizada con el objetivo Smart la verdad la palabra sí se me hace bastante conocida sí sé que son las siglas para como ir siguiendo un prospecto no no prospecto sino que como un lineamiento en la venta para llegar y lograr el objetivo que tiene que ser si mal no recuerdo medible alcanzable las otras específico específico medible alcanzable y las otras sí ahorita todavía no no se preocupe excelente estoy haciendo un sondeo acá muchas gracias la verdad que ya me dijo casi todo pero quiero que se regalen ustedes pues un aplauso porque todos son Smart cuando dicen Smartphone verdad dice teléfono inteligente entonces todos somos inteligentes así que regalémonos un aplauso todos los chicos Smart y chicas Smart de las ventas que estamos acá porque vamos a hacer ventas Smart así que aunque no nos podamos ver en un salón dígale por ejemplo Selena señale para arriba desde aquí según la cámara me aparece Luis dígale Luis tú eres Smart algunos son compañeros dígale hey Iris eres Smart dígale vamos a ver Iris dígale a qué le voy a decir a Giovanni somos Smart Giovanni eso a Giovanni dice ok compañera estamos somos Smart al Brian va excelente algunos están solitos mire por si Selena está solito hola Tania cómo está Tania sos Smart eso ajá vamos a ver entre compañeros díganse ahorita quizás como ya se conocen tienen más confianza vamos a ver quién le dice a Luis si tienen los colegas por acá dígale Luis sos Smart Juan si tienen sus colegas Luis creo que también ya lo sabe pero creo que todos en la empresa somos Smart excelente me llega y Ana García quién me le dijo ahí tiene colegas acá no pero todos somos Smart Smart a quién escogería en este menú pero yo he desplegado acá no sé si logra verlo usted yo al menos he desplegado un poquito la pantalla y me aparecen pues los compañeros voy a hacer un poquito más grande y a quién le diría eres Smart o le dice a todos a todos somos Smart excelente ya le dijeron a Tania Fermín Juan Giovanni Yesenia Delia Fátima todos somos Smart así que excelente somos poco para la venta como ya lo decía Selena pues específico medible mesurable es pues mesurable o medible ya lo vamos a ver acá en lo que es la presentación así que como primer día vamos a pensar Smart es decir no voy a salir a la calle a partir de esta clase no porque lo diga yo sino porque vamos a aprender una forma diferente de vender es decir vamos a tratar a tratar de poner objetivos inteligentes ¿para qué? para que mi llamada mi whatsapp mi correo electrónico mi visita de campo ¿sí? lo que sea que yo tenga que utilizar para vender de ahora en adelante no se me tiene que olvidar yo tengo que verme para quienes les toca andar en moto véase en el retrovisor y diga hey sos smart sos inteligente ¿ok? o la chica ¿verdad? que le gusta ir pues al espejito ya para prepararse para salir a las ventas presenciales o ventas de mostrador etcétera ya nos vamos a ir conociendo entonces va a decir hey ventas smart ¿ok? y luego dice el día 1 va a haber un puño acá entre vendedor y asesor así que hoy va a ser una noche de boxeo prepárense porque nosotros solitos nos vamos a boxear para decir hey sos vendedor o sos asesor ¿ok? eso es lo que vamos a ver el día de ahora mañana pues el buyer persona como lo creamos el día 3 pues como crear una propuesta de valor para el buyer persona y por último como pues yo sé que muchos ya estos temas los manejan yo creo que a veces vamos a redondar algunas cosas pero efectivamente pues vamos a aprender cosas nuevas así que sin más preámbulo alístense porque quiero pues los sentidos que los vayamos explotando en esta noche como aquí me aparece Fermín quiero que me diga usted acá con esta imagen ¿cuál representa Fermín ahí la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha ¿cómo ve usted? vender dice el signo de interrogación ¿cómo está ahí la imagen? ¿cómo vemos ahí? no le he puesto texto voluntario para que usted me diga vender ¿qué le dicen las imágenes? por ejemplo me escucha Buenas noches sí le escucho adelante de acuerdo dentro de las dos imágenes que se pueden observar por ejemplo en el primer cuadro están ahí donde está la flechita celeste donde aparecen dos vendedores que vender es un intercambio es un intercambio de algo por ejemplo de un dinero con algún servicio y en el antepasado se hacía por medio de digamos por aquí va por ejemplo los indios por espejo cambiaban el oro entonces es un intercambio de bienes o servicios por algo de dinero en la otra imagen en esa que está viendo usted ahorita donde tiene la flechita es como que o sea está un muñequito que que va agarrado al otro como que va a la cima algo así entiendo ok excelente vaya gracias Fermín Fermín dice de que intercambio espejitos verdad por oro ya nos dio algunas ideas de lo que logra apreciar porque dice vender signo de interrogación ok entonces él me está transmitiendo ahorita la visión de lo que es vender es decir un intercambio ahí vemos que aparece pues el signo que creo que la mayoría me gusta verdad más que todo cuando trabajan por comisiones salario base más comisiones o algún otro tipo de bonificación entonces y vemos a la persona que está dándole una mano entonces quiero que reflexionemos vamos a ver con Carlos Maradiaga que lo tengo por acá ¿cree usted que la imagen donde está la persona haciendo que llegue hacia la montaña se identifica usted en alguna manera con esa imagen? sí 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 claro que sí ya de como compañía pues nosotros como dice nombre expresemos soluciones entonces no tratamos de ser vendedores porque realmente una venta se trata de asesorar a la persona porque un conocimiento entonces como asesore verdad de la información entonces al recomendar a proveer la conformación correcta pues de esa forma mageamos al cliente para que pueda él junto con nosotros pues entender el servicio y a la vez puedan adquirirlo ok excelente según yo navegaba por ahí en la página web de ustedes veo que es bastante complejo ustedes tienen soluciones porque a veces solo asociamos el post con lo que es nada más el aparato verdad de que hacemos un pago con tarjetas verdad que hoy está la tecnología libre de 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 decimos la tarjeta o o ponchar la tarjeta hoy es de de contacto veía y me me llamó la atención de que también tienen soluciones como de métrica verdad de estadística acordémonos de que para quienes no están familiarizados con POS es es el punto de venta cuéntenos Carlitos eh que más soluciones tienen ustedes a raíz de de lo que es estas estas soluciones que ustedes ofrecen perfecto fíjese que nosotros como se lo mencionaba anteriormente somos una compañía que ofrece soluciones tecnológicas y eso en sí es lo que nosotros proveemos tenemos que rubro de si es restaurante si es una tienda de zapatos o si es una tienda de cosméticos para todo tipo de negocios siempre hay una solución entonces siempre claro verdad todo es mediante saber verdad de conocer cómo el cliente trabaja para nosotros poder entender qué es lo que el cliente necesita para su negocio y no sólo verdad nosotros brindamos los equipos sino que también brindamos lo que es un servicio para que ellos puedan aceptar pagos con tarjetas que en sí es lo fuerte verdad de la venta digamos la fuerte de las ganancias que obtiene la compañía por cada transacción que ellos procesan con su tarjeta pues la compañía sale beneficiada verdad con lo que son unos un porcentaje por cada transacción y de esta forma pues nosotros le brindamos una solución a ellos porque claramente todos los negocios necesitan este método ahora verdad que es bien esencial que ya la mayoría de negocios ya no aceptan aceptan cash aceptan efectivo pero creo que lo más esencial ahora creo que todo el mundo paga con tarjetas y se ha vuelto ya famoso aquí pero no sólo acá sino que también en todo en todo el mundo entonces de eso se trata nuestra empresa provee soluciones para que el cliente pueda aceptar pagos con tarjetas y a la vez ellos puedan tener un equipo verdad que sea amigable y el cual le pueda ayudar para que ellos puedan completar todo el proceso en su negocio ok excelente algunos negocios pues vemos que están pues relativos soluciones financieras sabemos de que hay diversas verdad voy a bajar un poquito acá y quiero que estas tres imágenes voy a hacer quizás por dedocracia voy a apuntar acá y quiero pedirle de favor fíjense que me aparece alguien solo como usuario de Zoom creo que si me verifica yo lo puedo acá renombrar o por lo menos voy a tomar la asistencia si me si me notifica quien es la persona que solo me aparece usuario de Zoom y para poder tomarle la asistencia ok ok vamos a o me escribe ahí si no si no puede en este momento me puede escribir en el chat y creo que no le había tomado la asistencia creo a a Leticia como les dije siempre estoy pendiente de la de la asistencia solo me dice Leticia si ya le había pasado o no porque según mi mi memoria creo que no le había no le había pasado la asistencia aquí me está cargando en este momento ok creo que es Tránsito Majano lo que pasa es que la compañera no creó el usuario de Zoom y yo le pasé directo entonces creo que por eso entró como solo como usuario aquí en el grupo ¿quién me decía perdón? Tránsito Majano creo que se llama es la compañera de nosotros lo que pasa es que ella acaba en el grupo interno de nosotros muy amable excelente entonces sería si no me equivoco Brenda Leticia que a veces me parece por eso les pedimos que aparezca todo el nombre porque a veces tenemos hasta cuatro nombres que el primero empieza igual para efectos de no confundir la asistencia más que todo cuando son grupos grandes este es bastante accesible ok ya le puse a Leticia Flores Ventura ok les decía que en la siguiente imagen vamos a hacer un análisis porque resulta de que hoy está cuestionable si las ventas son ciencias son arte son técnicas entonces yo les traigo buenas noticias de hecho les voy a dejar de tarea si lo logro conseguir en digital se los voy a obsequiar un libro que me ha ayudado muchísimo en varias áreas que se llama al poder de los hábitos y me ha ayudado a entender de que unos dicen que es ciencia otros dicen que es arte otros dicen que es técnica entonces me gustaría saber alguna de las chicas por ejemplo Iris que me diga para usted tiene de las tres es solo una tiene dos como lo ve usted el tema de las ventas hoy hoy en día para mí siento que las tres tienen que ir de la mano verdad para mí las tres ok excelente quien da más quien da menos no sé Juan bienvenido un gusto que opina usted tiene las tres o solo una vez más cuál es menos buenas noches como pues para poder efectuar una venta hay que meterle la ciencia excelente la ciencia de la parte de estudiar el consumidor mentalmente como hay tipos de consumidores y eso lleva una técnica que te lleva a crear una solución y llevar una acción de la venta en este caso y el arte donde donde podemos dar unas pinceladas ahí de arte el arte se convierte en un arte cuando lo haces con pasión el arte de crear una solución técnicamente y metiendo en la ciencia a los tipos de consumidores en este caso excelente mire regalémosle un aplauso pero poderoso está bien inspirado Juan gracias de verdad me llegó porque él bien empoderado hay que ponerle la ciencia o sea él pues acá tenemos a un científico técnico y por supuesto a un Picasso de la venta yo creo que todos somos smart somos científicos somos técnicos y somos pues la parte del arte ahora bien ese libro que les acabo de mencionar si si está en digital se lo voy a conseguir es bastante trescientas no sé cuántas páginas yo lo leí pues así un poquito en dos semanas pero quiero decirles de que si bien es cierto fíjense bien no hay carrera directa universitaria maestría si hay diplomados o hay cursos de ventas desde la parte científica lo que les puedo decir ahorita es que las ciencias que avalan las ventas en primer lugar pues es la neurología y la psicología en qué sentido yo les voy a dar unas herramientas que si ya se las dieron pues solo pues no voy a decir que las vamos a repetir pero que les van a ayudar a ustedes en el día a día para mantenernos en ese smart es decir mantener el toque científico el toque de arte es decir ser Picasso ser un Van Gogh ser no sé podemos asociarlo a diferentes ramas del arte cada quien sabrá algunos pueden hacer la danza etcétera pero les cuento ciencia porque la psicología la neurología avala que las ventas prácticamente si bien es cierto no hay una carrera así científica directamente en las ventas pero si sobre la conducta humana se ha podido en ese libro descubrir de hecho se los recomiendo porque van a entender en primer lugar nos vamos a entender nosotros como vendedores en primer lugar abarca tres capítulos nada más primero como persona luego como empresa y luego como sociedad entonces yo les voy a dar unas pinceladas para que ustedes ahora digan ok donde voy a poner la ciencia en las ventas que yo voy a realizar yo les voy a dar en la primera clase unas herramientas que quizás que si no las conocían les va a dar un horizonte para que ustedes puedan cumplir los objetivos smart siendo científicos siendo personas de arte y por supuesto con técnica fíjense bien si me ayuda Maradiaga le voy a decir así con cariño me dice ahí la primera parte dice vendedor que hace el vendedor según lo que yo escribí por ahí cuéntame Maradiaga disculpe podría repetirme la pregunta por favor se me cortó un poquito me lee donde dice vendedor cuáles son las características que dice vendedor vendedor genera dinero tranza presiona relación gano pierdes también el asesor por favor asesor genera riqueza apoya asesora relación ganar ganar ok vuelvo acá a esto si les voy a pedir un favor en el sentido de que como les decía el individuo la empresa y la sociedad yo no sé hasta qué medida ustedes a estas alturas del tiempo que tienen de estar en las empresas cómo es la cultura organizacional es decir vamos a ver porque es parte de lo que afecta muchas veces cuando ya vamos al campo de venta es decir qué filosofía tenemos es decir transar 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 generar ventas 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 presionar presionar ¿por qué? porque esto es una cadena les repito el individuo la empresa y obviamente la sociedad pregunto yo si estamos enfocados como cultura organizacional y les aclaro que quienes están en retail o están en ventas por mayor o están en ventas que se llaman a gran escala o ventas de consumo masivo efectivamente pues el enfoque la cultura organizacional va a estar en eso o sea ¿por qué? porque los competidores van a estar presionando es decir las metas son grandes el mercado es grande y pues está repartido entre varios entonces va a haber una relación de presión de transa de generar dinero y por supuesto muchas veces ganó pierde ¿por qué? porque los competidores pues están en lo que son los mercados rojos si gustan eso apúntenos no lo tengo anotado acá pero si ustedes están en un océano rojo están en consumo masivo es decir ahí muchas veces se resta la calidad de los productos se resta la super asesoría que se tenga que dar porque como todo es consumo masivo está en la pirámide de más o es decir en las necesidades fisiológicas son aquellos más básicos que normalmente pues nos va a generar una filosofía muchas veces gano pierde ¿por qué? porque tenemos los competidores que están por por precio ahora bien yo he analizado a todos ustedes no directamente a ustedes como personas sino que las empresas yo he visitado el facebook de algunas empresas de ustedes he visto pues las páginas web y me he dado cuenta que en cierta forma en los rubros que están están en rubros B2B como les repito yo voy a utilizar algunas palabras B2B business to business es negocio por negocio ¿ok? si algunos ya están familiarizados pues bendito Dios excelente y quienes no no se preocupen yo las voy a escribir al finalizar de la clase yo les voy a compartir imágenes les voy a mandar textos word con todas las palabras rebuscadas ¿ok? entonces si están en business to business negocio y negocio obviamente pues sabemos de que tenemos que tener una figura de asesores ¿por qué? porque son soluciones que vamos a dar a los clientes en ese sentido que vamos a asesorar entonces cuando decimos generar riqueza estamos hablando de que la riqueza no es solo la parte económica sino que es la parte espiritual ¿sí? acuérdense que nosotros somos cuerpo ¿verdad? de pies a cabeza somos mente y somos alma entonces los tres están integrados nosotros cuando decimos generar riqueza es decir un buen servicio una buena asesoría nosotros estamos generando una riqueza para los clientes desde el punto de vista ganar ganar ¿por qué les digo esto? acá hay cosas que solo van a quedar en la conciencia ¿qué pasa cuando a veces por hacer una venta tomamos la posición gano-pierde? es decir sé que no lo necesita el cliente ha pasado voy a mencionar por los ruros que yo en corta edad pues he conocido por ejemplo el tema seguro de vida para los compañeros de la banca tarjetas de crédito crédito personal crédito hipotecario entonces fíjense bien si yo voy a generar riqueza yo obviamente pues tengo que ver el perfil del cliente desde el punto de vista ganar-ganar ¿ok? es decir si yo quiero cumplir la meta es decir voy a presionar voy a estar mire que agarre la tarjeta si quiere después la cancela etcétera 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 ¿qué estamos generando ahí? estamos generando un atrás pero no estamos generando riqueza ¿en qué sentido? porque estoy hablando del ruro de banca por ejemplo entonces si yo tengo el enfoque gano-pierde es decir yo gané mi venta pero él perdió en el sentido de que no la necesita ¿ok? me copia o por ejemplo yo trabajé ya después me voy a presentar completo yo trabajé 10 años en restaurante y resulta de que por ejemplo imagínense que yo le ofrezco a un cliente un post pero no lo analizo bien al cliente y está en zona donde no por lo menos les estoy hablando hace quizás unos 15 años me acuerdo que no nos podían brindar la solución porque en primer lugar no había la identidad ¿ok? entonces por más que me insistían me decían mire porque yo gerenciaba un restaurante me decían mire que le va a solucionar que no sé qué y yo le digo pero es que no lo necesito y a veces se da esa confusión en el sentido que dice cómo no si mire qué restaurante y a veces gastábamos tiempo porque desconocía que yo tenía una debilidad es decir yo no por más que lo necesitaba pero no podía porque no tenía las líneas fijas y era una zona costera baja tecnología a duras penas pegaban aquellos se acuerdan las USB para poder tener en una laptop y tener entonces les estoy hablando incluso les voy a contar un caso de un servicio de telefonía porque estamos hablando hace 15 años todavía hay zonas que no pegan los teléfonos entonces también nos ofrecieron un servicio de telefonía y no pegaba lo que era la señal entonces de igual manera como repito hay que tener cuidado en adoptar la posición de transar de presionar y una relación gano-pierde en el sentido de que yo cumplo mi meta es decir el Evo estoy robusteciendo mi cartera estoy robusteciendo mis metas pero ¿qué pasó? ¿quién perdió? perdió el cliente entonces es bien importante que esto lo tomemos con bastante también sinceridad en decir estoy apoyando o estoy es decir es como cuando alguien va patojeando ¿verdad? y en vez de ayudarle le pegamos en la rodilla por atrás y se cae ¿verdad? entonces a veces el cliente lo que necesita es un apoyo es decir una asesoría que aunque yo no haga la venta pero generó una relación de apoyo ¿les parece? ahorita vamos a la siguiente acá lo podemos entender mejor la pirámide hace unas décadas era cerrar es decir esto transar generar dinero presionar relación gano-pierde ok es decir estaba mi supervisor estaba la empresa con la meta y decíamos y decíamos que la base es el cierre ok imagínense es decir cerrar el caso que ponía de que me ofrecían el post pero yo no podía instalarlo ok porque no me presentaba una solución no habían descubierto mis necesidades el personal que me atendía y obviamente no se generaba confianza que es la pirámide que aparece acá a la izquierda luego vemos el modelo de venta consultivo es al revés es decir yo primero genero confianza es decir me acerco al cliente eso conocernos como nosotros nos vamos conociendo poco a poco empezamos a generar confianza ok porque porque empezamos a dialogar y el cierre si ustedes se fijan queda hasta abajo ok tenemos que descubrir necesidades y luego presentar la solución ok que sería para cada uno de ustedes yo estaba viendo y me dice yo 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 porque como todavía no me los puedo de memoria yo estaba viendo las soluciones que tienen los compañeros de construcción estaba viendo que tienen para diferentes tipos de clientes tienen en zona costera de consa solo me confirma la compañera hola 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 si es correcto hay distribuidores en el país en la zona oriental occidental y en la central que está la casa matriz y que está la planta de fabricación ok excelente entonces ustedes están fíjense bien Ana García ustedes tienen el modelo B2B pero también tienen el modelo B2C que es business to consumer quiere decir del negocio al consumidor quienes serían los consumidores dueños dueños de ranchos que de repente desean poner un muro perimetral y lo quieren hacer en tiempo rápido si entonces prácticamente tienen esas dos líneas de negocio empresa por ejemplo una planta industrial que quiera poner sus muros o quieren hacer lo que es la terracería para segundo nivel según estaba viendo las fotografías de la página de ustedes entonces yo les voy a enseñar fíjense bien el día de mañana los nueve tipos de relación comercial que ustedes van a poder hacer como cuando juegan para quienes han jugado alguna vez el póker tiene el póker recortado el póker con escaleras el póker etcétera entonces ustedes van a tener unas herramientas para ver en primer lugar para poder hacer el buyer persona yo les voy a enseñar los nueve niveles de venta ¿cuántos serían Anita? ¿cuántos niveles? los nueve niveles excelente ¿le parece poquito o mucho? está bien está bien ok más o menos se los voy a se los voy a anticipar es bien fácil solo hacemos tres por tres y está bien fácil pero mañana lo vamos a profundizar ok entonces solo es A, B, C o sea les voy a enseñar el A, B, C multiplicado por tres es decir la A significa administration es decir todo cliente del sector público el B porque todo lo que yo trabajo es anglosajón es decir de lengua inglesa porque ellos han creado el marketing y venta entonces A administration cuando ustedes se relacionen con todo el sector público la B de business cuando se relacionen con todo tipo de empresas desde la pequeñita hasta la más millonaria ok y por último tenemos la C que es customer o client el cliente el consumidor es la letra C yo les voy a enseñar todas las combinaciones mañana para que podamos perfilar el buyer persona y evitar pues a veces mucho bla 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 muchas llamadas en vano gasto de gasolina cuando vayan a visitar empresas de hecho les voy a enseñar porque ese es el objetivo de este curso les voy a enseñar los nueve niveles de venta para que ya vayan pues más ahorrados en tiempo y en palabra ok entonces no sé Anita la A que dijimos que era administración ok está relacionado con el sector público excelente la B estaba relacionada con pequeñas empresas y grandes también exacto y la C con los consumidores ok no se les olvide B de business de negocio ok es toda empresa excelente ahora como está la pirámide según las técnicas de venta que nosotros estamos utilizando estamos ya de una vez que es el error común es decir que le lanzamos el machetazo al cliente vea mire le tengo el post o mire le tengo la tarjeta mire le tengo el crédito mire le tengo el muro perimetral o sea ese es el esquema tradicional es decir venta tradicional es que yo ya quiero cerrar yo ya quiero facturar yo ya quiero cotizar en especial aclaro cuando son pues clientes nuevos cuando ya tenemos una base de datos ya tenemos la famosa nosotros pues la cartera ahí no hay problema porque está ya clasificado lo tenemos pero cuando vamos a vender que es el objetivo a vender con inteligencia es decir con objetivos smart entonces vamos a pasar a la siguiente acá aquí esto es como una una forma chicas y chicos que yo ocupo quizás cuando ya tenía como siete años imagínense hasta los siete años empecé a analizar varios factores en el tema de negocio que es donde estuve más tiempo el tema de restaurante esta matriz es de Jason Howard militar de Estados Unidos porque ellos optimizaron que sabemos que tienen mucha fama muchos países en el tema de guerra ellos realizaron esta matriz para que fíjense bien si me ayuda siempre Anita ahí dice matriz es primera vez que la vemos acá cómo lograría leer ahí es en español las letras cómo lo logra identificar matriz cómo lo lee no lo sé cómo le suene así como como le venga ahí no sé perdón ter o ter lo que pasa es que le ponemos la ve le ponemos la ve ya ya la mente psicológicamente ahora ya nos transforma tear si lo echamos ahí pero es tear está en español anótenla tiempo espacio emociones y recursos ya entonces eso eso le va a ayudar a evitarse dolores de cabeza que a veces me piden ventas que aquí verdad ya vamos más adelante vamos a hablar de volúmenes de ventas pero los recursos son limitados me dice llamarle a mis clientes y no me dan saldo ¿sí? manda 500 correos electrónicos y no tengo inter por ahí vamos llegando la R es de recursos del T de tiempo es decir que a veces quieren milagros y por eso es bien importante que acá también les voy a enseñar cómo negociar con la parte digamos de la jerarquía lastimosamente todavía a nivel salvadoreño todavía nos movemos mucho en políticas o cultura empresarial arriba medio bajo cuando realmente debería de ser todo rápido horizontal es decir en tiempo rápido el espacio lo más práctico es decir el lugar yo he colocado un mapa ahí entonces la T de tiempo la E de espacio la E de emociones porque muchas veces no nos han enseñado a gestionar las emociones muchas veces la gente cuando ustedes tienen gente nueva en el equipo de venta a veces no expresan las emociones a veces tenemos personas que no saben manejar y a veces tenemos quejas ya sea por reaccionar mal por enojo por ironía digamos personas irónicas o viceversa tenemos clientes molestos etc entonces vamos a aprender a manejar la matriz tiempo espacio emociones es decir algunos clientes pues ya sabemos qué tipo de emociones nos genera me explico es decir a veces si estamos con alta jefatura a veces emociones bien caldeados los ánimos por negociar etc pero los recursos tienen que ver tanto fíjense bien los recursos que a ustedes les proporcionan como vendedores si les dan vehículos si les dan viáticos si les dan no sé todo lo que tenga que servirles a ustedes y a mí como en el área de ventas para poder hacer la venta entonces todo tiene que estar alineado es decir a veces hacemos rutas porque para hacer smart es decir hacemos rutas muy largas y pocos clientes cuando en realidad pudiéramos ahorrar a través de correo electrónico un perfilamiento de clientes antes de hacer una visita una visita de campo ok entonces el tiempo tenemos que saber optimizarlo de acuerdo a nuestras posibilidades ok de acuerdo a los recursos que tenemos nosotros vamos a hacer esta matriz y vamos a ver que es prorrogable muchas veces podemos prorrogar visitas en el sentido de que no podemos cubrir todo si es urgente pues obviamente hacerlo si se puede prorrogar pues hagámoslo está en la parte de abajo y en la parte de la derecha usted dice una visita sin importancia pues mejor la anula me explico entonces ustedes para ser vendedores smart cuando tengan ruta hagan esta matriz pongan aquí arriba lo que es urgente al lado izquierdo y si y si es sin importancia entonces es prorrogable ok ahora si es urgente y es importante que está en la parte de arriba obviamente pues denle atención ok obviamente que le alcance el tiempo más que todo usted me mencionaba Anita de que a veces cuando son que les toca atender a veces el país a veces no están divididos por regiones es decir lo mandan un día a oriente otro día a occidente el otro día al centro entonces no hay una organización en tiempo en espacio y en recursos entonces lo ideal es cómo voy a hacer una ruta de para todos los que me están copiando vea si el municipio o departamento es urgente y es importante cómo lo vamos a categorizar lo podemos hacer por clientes ya sea de volumen clientes de atención verdad ustedes lo pueden hacer ahora también lo pueden aplicar para llamadas si usted dice esta llamada no es urgente y tampoco es importante entonces la prorrogo o sea lo muevo este correo es urgente es importante esta matriz les va a servir a ustedes para hacer sus agendas en tiempo en espacio y también aquellas llamadas que no las hacemos porque sabemos que las emociones se nos alteran o no más que todo cuando son problemas cuando me llamaron hey Maradiaga mira vení a resolverme este problema y que no se cae y aquellos clientes que son bastante complicados y uno a veces dice guau mejor lo puedo entonces cada quien sabrá cómo tiene ahí su segmentación de clientes entonces esta matriz no sé si Anita alguna vez la había analizado le parece bien considera que le va a ayudar sí sí bastante la verdad que sí lo voy a poner en práctica ok excelente muchas gracias Anita seguimos ahora bien aquí viene otro tema esta matriz se llama Pestel para qué nos va a servir para ustedes que están en las ventas en la banca en construcción en temas de etcétera esta yo la suelo utilizar a nivel de estudios de mercado pero los vendedores nos puede servir para ver en los territorios siguiendo este caso se dice cómo está el ambiente político en ese lugar en ese municipio hay que tener cuidado a veces en las ventas en hablar por eso decían tenga cuidado en temas políticos de deportes y de religión siempre nos aconsejaba tener mucha cautela ¿por qué? porque ¿dónde entra la religión? entra en la parte social ok aquí dice cultura patrones de educación nivel de educación aspectos éticos actitudes estilos tenga cuidado usted con los clientes yo mañana les voy a enseñar los nueve tipos de clientes pero es importante que esta matriz usted la haga para cada territorio usted diga de qué se habla y qué partido gobierna cuáles son los conflictos que hay sabíamos que hace un par de años a mí me pasó una vez me tocó hacer un estudio en 24 municipios porque yo yo soy mercadólogo y resulta de que hubieron municipios que no los podía visitar porque no se podía entrar entonces tuve que abortar esas visitas por temas que era ahí el tema social ok la inseguridad veamos la economía esta matriz yo se la voy a mandar en breve al grupo de whatsapp para que ustedes puedan tomar nota ok entonces analice cuando usted va a vender en el territorio empiece de lo más grande a lo más chiquito cuál es el ambiente político ok o sus clientes tienen alguna tendencia política tienen alguna tendencia religiosa cultural hay que saber tener cuidado con esas líneas por eso se llama smart es decir piense bien a veces los comentarios que podemos hacer en el tema de ventas ¿por qué? porque hablar de lo social y lo político es bien delicado aún también lo económico a veces tenemos que considerar no es lo mismo ver por ejemplo negocios que están en crisis ok y muchas veces a veces como que se nos acaban las oportunidades porque tenemos pymes o tenemos mediana o grande cada quien sabrá de ustedes en qué rubro se ubica en qué tipo de ciclo están yo también les voy a enseñar el ciclo del producto para que vean también que ustedes a veces como les hablo como el punto de vista mercadológico qué productos ya están en declive y a veces nosotros insistimos y a veces también la alta jerarquía no se ha dado cuenta que ya está en declive algunos productos algunos servicios ya van para abajo y ya no podemos resucitar ok como que les dijera ahorita temas puntuales quién utiliza un blackberry quién utiliza un nokia si existen verdad pero ya se fueron en picada entonces esos son temas económicos qué crisis afectan su sector ok los municipios que ustedes visitan las empresas que ustedes atienen acá como estamos a nivel nacional no afecta el tipo de cambio el tipo de interés si le afecta pues a la banca verdad y luego tenemos el factor tecnológico que tanto utilizan las TIC ustedes verdad si trabajan con patentes la tecnología que ustedes tienen la infraestructura hay que investigar un poquito luego tenemos lo ecológico que es la última letra acá algunos de ustedes yo creo que no van aunque sí creo que en construcción sí verdad tema medioambiental a veces tienen que hacer estudios verdad las empresas para poder construir y tiene que ver con temas ecológicos y con temas legales permisos para construir acabamos de ver un tema ahí no voy a mencionar el nombre de permisos de construcción de algunas empresas entonces a veces tengan cuidado también ustedes cuando vayan a hacer negocios en especial cuando son negocios grandes vean la parte legal es decir porque a veces nos afecta a no tener información de la parte legal ok me voy a adelantar porque es bien es bien larguito esto y con esto quisiera cerrar como vamos a ponernos nosotros objetivos smart yo el ejemplo quizás más práctico que tengo es el tema de bajar de peso ok es decir todos decimos yo para enero 2024 voy a bajar de peso ok o para enero 2024 voy a ahorrar para el 2024 voy a aprender otro idioma para el 2024 y ahí vamos poniendo de igual manera nos pasa en las ventas que decimos el otro mes llego o no ahorita tranquilo agarremos apenas la primera semana del mes apenas 10 de julio todavía nos faltan la siguiente quincena entonces vamos a llegar entonces ser específico primero tienen que pesarse es decir cuando digo para las empresas que sería pesarse como estamos ahorita ok es decir todo lo que les mencioné acá la empresa tiene que hacer un análisis ¿por qué? porque a veces me queman y eso sí quiero como protegerlos a ustedes porque me pasó que a veces nos queman al área de ventas ¿por qué? porque como estoy a nivel económico a veces resulta de que tenemos problemas ¿con qué? por ejemplo marketing está invirtiendo mucho presupuesto y a ventas pues nos dejan escasos es decir le damos para redes sociales le damos para no sé qué pero a ventas ¿qué? le estamos dando capacitaciones estamos ofreciendo incentivos etcétera entonces tiene que ser específico hacer una balanza es decir pesarse como están los departamentos ¿sí? porque a veces hay mucha fricción cuando dicen no pero mirá Anita nos vamos a dar para combustible esta semana pero mire jefe yo tengo que ir allá subsonante tengo que ir a la unión etcétera entonces hay que primero medirnos ser específicos voy a cumplir esta meta pero como estamos tengo presupuesto que es la matriz esta la terna tengo recursos es decir tengo recursos para poder atender la venta entonces ser específico que se pueda medir que lo podamos alcanzar obviamente que sea relevante es decir que sea importante y también que un tiempo que sea totalmente acorde entonces para cerrar esta sesión cada uno póngase en esta noche a meditar estamos al séptimo mes será que hemos cumplido acordémonos que estamos en pospandemia ¿verdad? puede ser que algunos de ustedes todavía vengan con alguna no sé ustedes lo sabrán y quizás no me lo van a decir pero puede ser que algunos sectores vengan de irse levantando de nuevo ¿por qué? porque estuvieron cerrados estuvieron etcétera hubo como una bola de nieve que afectó pues a diferentes sectores entonces especificar es decir ¿será que realmente las proyecciones que está haciendo la alta jerarquía realmente es específico ¿verdad? se puede medir tienen ustedes digamos controles que lo vamos a ir viendo paso a paso tenemos controles para ir viendo si estamos llegando nos falta un poquito si tenemos categorizados los clientes como les decía por administración por business por clientes tenemos matrices nosotros como vendedores ¿será que tenemos agenda para todo el año ya por territorio lo tengo por categoría de cartera cada quien sabrá pues cómo lo tiene ubicado esa sería ya como más tarea de cada uno pues de nosotros me gustaría Anita en esta primera sesión ¿cuáles serían las impresiones antes de cerrar mi presentación? ¿ha logrado captar? sí, sí la verdad que está bastante interesante realmente yo en las ventas estoy comenzando ok pero con todo la 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 presentación que ha dado y los ejemplos que ha presentado me ha parecido bastante interesante también el hecho de la ABC que nos estaba diciendo los nueve niveles de ventas eso yo nunca lo había escuchado para serles sinceras entonces este la verdad que bastante interesante y creo de que voy a poner en práctica varias cosas de las que ha mencionado ok excelente ahorita apenas en primera clase la hora pues ya se nos fue pero vamos a primeros días a aprender muchas cosas ok gracias Ana gracias gracias a usted saludos a Econza y A y B Carlos Maradiaga yo creo que en cada uno de los entrenamientos o capacitaciones creo que uno aprende algo nuevo creo que o cada quien creo que explica las cosas de una manera diferente y que bien verdad que usted se ha tomado el tiempo de explicar detalladamente unos puntos que quizás a veces habíamos escuchado pero no lo habíamos comprendido de esa manera y viendo de la manera que usted ha hecho su presentación creo que está bien detallado y creo que esa es una forma bastante buena de aprender porque a través de eso verdad de la forma que usted ha hecho la presentación creo que se hace mucho más fácil entender verdad cada uno de los puntos y si esta es la primera clase y uno aprendido bastante pues no se diga de las que vienen creo que va a ser muy interesante ok bueno ya son las 21.013 que muchos tienen hambre y algunos sueños y otros pues tienen que atender a sus pequeños y pequeñas yo igual pues tengo otras actividades yo voy a estar atento y quizás media hora una hora más porque tengo que subir la clase no duden en escribirme yo les dejé una tarea y ya voy a empezar a perfilarles como vendedores a quienes me la logren cumplir el día de ahora yo les puse unas preguntas yo voy a estar quizás hasta las 10 de verdad de corazón atendiéndolos me gustaría que me escriban ahí lo que yo les pregunte y me pongan lo que lo que dice las preguntas lo que les preocupa las expectativas su nombre la empresa para yo ya irlos ubicando y poderles darles soluciones para las empresas que ustedes representan ¿les parece bien? no sé qué dice Selena ¿le parece bien? ¿me vas a hacer la tarea? sí perdón me había perdido el micrófono quizás no sé si eso fue el principio licenciado porque como le comenté porque venía de la otra capacitación me siento algo perdida con eso de las preguntas le voy a le voy a explicar voy a cerrar con esto para que también nos ubiquemos en la tarde yo escribí en el chat de whatsapp y les puse unas preguntas entonces me gustaría que los 18 participantes yo ya los tengo aquí en la mira mire tengo 7 de procaps 1 de consa 1 de amc 4 personas de ibsolution ministerios al modelo 1 josé el feo fuentes aparece como el encargado 2 atlántida 1 y félix y nos dice acá yo tengo la lista acá me gusta también tomar mis apuntes y les preguntando porque así también reforzamos y no lo hago para a veces ponerlos ahí en pena sino que al contrario me gusta integrarme con ustedes sentirme como que estuvieran las empresas de ustedes y que cada cosa que hablemos les va a servir pues para ponerlo en práctica ya a partir de ahora así que esa tarea les pediría pues que me la hagan ahora para yo anotar irlas conociendo y también otro favor en la plataforma de inglescorporativo.net ahí les van a hacer unos laboratorios ahí aparece un manual que es de lo que yo voy hablando acá incluso se los voy a compartir en pdf y en whatsapp para que lo vayan leyendo y ahí les van a hacer unas preguntas y van a avanzar que sería la tarea que se llama offline es decir esa no se hace que yo estoy con ustedes sino que ustedes entran a la plataforma cuando puedan y como quieran siempre y cuando que no se nos vaya acumulando en la semana es decir de aquí a miércoles o jueves ya tendrían que tener avanzado el laboratorio 1 y creo que el laboratorio 2 pero eso yo les voy a mandar el libro es un ebook para que respondan las preguntas ok este material que vimos ahora yo se lo eso es extra eso yo se los aporto como parte de pues el poquito recorrido que yo tengo en el tema empresarial ¿les parece? eso sería para poder cerrar la primera charla y pues ahí va la presentación como ya son las 21.07 ahí les va a aparecer un poquito el resumen de donde yo me he desempeñado pues como capacitador como emprendedor etcétera ok así que sin más que decirles que pues una feliz noche si Dios nos da vida pues nos vemos mañana y cualquier consulta me pueden escribir ya sea en el grupo o si es algo que consideran que es personal del negocio me pueden escribir al privado ahí en el whatsapp así que feliz noche un gusto soy Dani Bautista y les deseo pues un feliz descanso buenas noches muchas gracias buenas noches 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 primero Dios saludos 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 Luisito Feliz noche Gracias Saludos Que descansen a la hora ok Katie si aquí le vamos a tomar la asistencia con gusto Katie buenas noches profe si ahorita estaba leyendo los mensajes del chat si con gusto le vamos a tomar aquí la asistencia un gusto que descanse delisiones